¡Miren quién está aquí! ¡Oigan, chicos! ¡Por acá! Este debe ser. Es el pozo de tu oráculo. Está lleno del brebaja hipnotizador de Rixel. ¿Qué están haciendo hoy? ¿Cómo se atreven a interferir con mi operación, elfos metiches? Miren esto, amigos. No está realmente aquí. Podemos ignorarlo. ¿Ignorarme? Solo ve. Tienes que volverte más sustancial para asustarnos. ¡Hora de acabar con el hechizo de Rixel! ¡Ah! ¿Qué creen que hacen? ¡No! ¡Ya basta! ¡Esto no ha acabado! ¡No será lo último que sepan de mí! ¡Yujú! ¡Sí! ¡Guau! ¡El hechizo se ha roto! ¡Sí! ¡Mi hermosa isla! ¡Devastada! ¡Sí! ¡No! Mía, estamos tan orgullosos. No hay forma de agradecerte todo lo que has hecho. ¡Hola a todos! ¡Miren quién vino! ¿Desandra?